A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Le invito para que abra juntamente conmigo su Biblia En la carta del apóstol Pablo a los romanos En el capítulo 4 y en el versículo 5 Así es que leemos así Romanos capítulo 4, versículo 5 Al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio Su fe le es contada por justicia En primer lugar, déjeme decirle La primera ocasión, la primera vez Cuando yo me di cuenta que existía Este versículo de la palabra de Dios Sin ser un hombre de estudio Sin ser un hombre que haya cursado Por los lugares especiales del saber, del conocimiento Es decir, sin haber estado en una escuela superior Sin haber estado en una universidad Pero cuando yo leí esta porción de la escritura Me impactó allá adentro en lo profundo de mi ser Posiblemente Me escuche algún abogado Alguna abogada O alguien Que sin tener un título Estudió leyes Y pueda Decirme Rafael Rodríguez O Óigame Pastor Eso que usted está diciendo No es así Es de esta manera Y yo soy un Doctor en leyes Soy Una persona con mucho conocimiento En las leyes Déjeme decirle Yo me estoy Refiriendo A lo que me enseña La palabra de Dios Y a lo que tiene que ver Con lo que es El reino de Dios Va a haber muchas diferencias En cuanto a lo que Dios enseña Acerca de este punto Que en este día estaremos tratando Que es La justificación Así es que Centrándome en lo que es La palabra de Dios Y Tratando de explicarle Lo que yo he experimentado Acá adentro Y lo que siento De revelación Del Espíritu Santo Le pido hermano Le pido hermana Que ponga Mucha atención Le decía Que En la primera ocasión Hace muchos años Cuando por primera ocasión Descubrí que existía Este versículo en la Biblia Me impactó tremendamente A tal grado Que en este momento Apenas empezando a recordar este versículo Para mí Es algo maravilloso Podría dejar de hablar ya con usted Y empezar a glorificar a Dios en espíritu Por la grandeza De lo que representa Cada porción Cada porción de su palabra Por ejemplo Lo que a mí me impactó Tremendamente La primera vez Que yo Me di cuenta De esta escritura Es lo que dice aquí Aquel Aquel Que justifica Al impío Eso me impactó Tremendamente Esa frase El que justifica Al impío Y cuando dice Aquel que justifica Al impío Se está refiriendo A alguien Que existe Y alguien Que puede Justificar Al impío Al pecador Al malvado Se da cuenta Hermano Hermana Se da cuenta Lo que nosotros Debemos conocer De la palabra De Dios Y déjame decirte Cada vez Que yo busco Compartir Algo de la palabra De Dios Contigo Contigo Que me oyes Contigo Que me ves Cada vez Que yo Comparto Algo contigo Me doy cuenta De la gran Necesidad Que hay De estar A todas Horas Hablando La palabra De Dios Y Dando a conocer Todo lo que es Podríamos decir El contenido De el Gran tesoro Doctrinal Que tenemos En Dios Esto es algo Glorioso Por eso Una vez más Yo le digo Hermano Hermana En estos días Por donde quiera Vemos a hombres Y aún mujeres Peleándose Por estar Detrás De un Púlpito Aún Muchos Buscando Prepararse En los Institutos Bíblicos Sin saber Si tienen Un llamado Solamente Sienten El deseo De estar Detrás De un Púlpito Y así Y así Se ha Llenado El mundo De hombres Y aún Mujeres Que han Tomado Para sí Ese lugar De liderazgo Cristiano Pero En muchos Lugares Por decir En muchas Iglesias No Existe Esta Enseñanza De todos Estos Temas Que son Vitales Para la Iglesia Y que Si se Desconocen Estos Temas La verdad Que no Tendremos Mucho Fundamento En lo Que ahora Estamos Conociendo Y estamos Confesando Que estamos Viviendo Una vez Más Dice Así Al que No Obra Sino Que cree En aquel Que justifica Limpio Su fe Le es Contada Por justicia Una vez Más Le digo A mí Me impactó Una frase De este Versículo Me impactaron Tremendamente Unas palabras Aquel Refiriéndose A Dios Refiriéndose A nuestro Dios Aquel Que justifica Al impío Y de aquí Como te Digo Yo podría Dejar De hablar Contigo Nada más Que Dios Me manda A explicarte A compartirte Su palabra Pero como Como decía Mi madre Ganas No me Faltan De dejarte Ahí Y de empezar A glorificar A Dios En espíritu Y decirle Tantos Dioses Que se supone Que hay Pero que no Existen Y que Multitudes Van tras Ellos Y ninguno De ellos Si existieran No pueden Ofrecerles Lo que Tú Oh Dios A quien Hoy sirvo Me has Regalado Porque aquí Comenzamos No te estoy Hablando De la vida Que estoy Viviendo Hoy Después De 43 Años De caminar Con el Señor Te estoy Hablando De apenas El comienzo En la vida Cristiana Te estoy Hablando Apenas De la recepción Que le da Dios Al pecador Ante su presencia Apenas La entrada A la vida Cristiana Y ya nos Encontramos Con estas Maravillas Con estas Bendiciones Gloriosas Alguien Pueda decir Hermano Rodríguez De que Esta Hablando Lee La palabra De Dios Y te vas A dar Cuenta De que Estoy Hablando Estoy Hablando Del Dios A quien Yo sirvo El Único Dios Vivo Y Verdadero Los Demás Son Ídolos Los Demás Son Imágenes Los Demás Son Piedra Los Demás Son Materiales Que Mi Dios Creó De ahí Los Fabricaron A ellos Salieron Esos Dioses De la Mente De Hombres Perversos Hombres Que Son Descendientes De Adán Y Eva Ya Con Maldad En Sus Corazones Pero Yo Sirvo Al Creador De Todas Las Cosas Y Ese Dios A quien Yo Sirvo Me Dice Aquí El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Que Ese Dios A quien Yo Sirvo Justifica Al Impio Justifica Al Pecador Justifica Al Malvado Y Esa Frase A mi Me Quebranta Allá Adentro Porque Yo Era Un Impio Yo Era Un Pecador De Lo Más Perverso Yo Era Un Malvado Era La Misma Maldad Caminando Sin Embargo Un Día Sin Que Yo Lo Buscara Sin Que A mi Me Importara Buscarlo Y Que Aún Cuando Me Presentaron A Dios Yo Rechacé A Dios Por medio Del Pastor Que Me Lo Vino A Presentar Porque Me Dijo Vengo A Hablarte De Dios Y Yo Le Dije Quiere Que Yo Sirva A su Dios Me Dijo Si Y Usted Cree Que Su Dios Es Tan Poderoso Como Dice Me Dijo Si Le Digo Entonces Si su Dios Es tan Poderoso Y usted Quiere Que yo Sirva A su Dios Dígale A su Dios Que Ponga Delante De Mí A Tres Hombres Que Ando Buscando Para Matarlos Los Mato Y Luego Usted Me Dice Por Donde Comienzo Que Tremendo En Otras Palabras A Mí No Me Importaba Servir A Dios Yo No Andaba Buscando A Dios Por Eso Es Que Me Toca La Palabra De Dios Porque Sin Andarlo Buscando Porque Rechazándolo Cuando Me Lo Presentaban A Un Dios Tuvo De Mi Misericordia Y De Todas Maneras Con Todo Y Lo Que Hacía Yo En Contra De Tener Esa Comunión Aquí Estoy Más De 43 Años Después Glorificando A Dios Y Diciéndole Señor Quien Soy Yo Para Haber Merecido Este Privilegio Y Como Le Digo No Puedo Dejar De Quebrantarme Allá Dentro Cuando Vuelvo Una Vez Más A Leer Esta Porción De La Escritura Estas Palabras Tan Poquitas Y Tan Sencillas Pero Pero ¿Qué Efecto Hacen En El Corazón Porque Dice Aquel Que Justifica Al Impio Aquel Que Puede Hacer Posible Que El Impio El Pecador El Malvado El Hombre Vil Aparezca Delante De Él Como Que No Hizo Nada Porque De Pronto Teniendo Una Lista Grandísima De Cosas Dignas De Condenar Que Han Estado Anotadas Delante De Dios De Un Momento A Otro Hace Alrededor De Dos Mil Años Dios Borró Esas Cuentas Pendientes Dios Borró Esa Lista De Actos Condenables Y Todo Lo Hizo Cuando Jesús El Cristo Fue A la Cruz Y Murió Por Nuestros Pecados Aquí hay algo Muy hermoso Que yo quisiera Compartirle Mi hermano Mi hermana Ponga Mucha Atención Porque Hay algo Muy Especial Nosotros Todos Los seres Humanos Debemos Entender Debemos Tener La Revelación De Parte De Dios Que Un Día Dios Allá Al Principio De La Biblia En Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Después Que Satanás Había Engañado A Nuestros Primeros Padres Y Que Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva Habían Desobedecido A Dios Y Habían Quedado Desconectados De la Vida Eterna Separados De Dios Esa es La Muerte Espiritual Que Experimentaron Nuestros Primeros Padres Habían Experimentado La Separación De Dios Habían Experimentado La Separación De la Comunión Con Dios Pero Ahí Mismo En Génesis 3 15 Dios Le Dice A Satanás Directamente Un Día De Entre La Humanidad De La Descendencia De Esta Mujer Aparecerá Alguien Que Te Aplastará La Cabeza Que Te Destruirá Que Te Vencerá Eso Quería Decir Que Un Día Entre Los Nacidos De Mujer Aparecería Un Hombre Con Todas Las Características De Dios Y Ese Hombre Iría A La Cruz Y Con Su Sacrificio Vencería Al Pecado Que Es El Que Nos Traería A La Muerte O El Que Nos Había Traído La Muerte La Separación De Dios Al Morir Por Nuestros Pecados Venció Al Pecado Y A La Vez Venció A Satanás Eso Eso Lo Dice También Allá En Hebreos 2 14 Me Vas Entendiendo Hermano Me Vas Entendiendo Hermana Después O Inmediatamente Que Nuestros Primeros Padres Se Desconectaron De La Comunión Con Dios Por Causa De Su Pecado Dios Les Hizo Una Promesa Y Al Mismo Tiempo Que Le Hablaba A Satanás Y Le Decía Que Un Día Vendría Alguien Que Le Aplastaría La Cabeza Que Lo Destruiría Que Le Quitaría Toda Su Autoridad Al Mismo Tiempo Les Daba La Promesa A Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva Y Les Decía Un Día Se Va A Restaurar La Comunión Entre Ustedes Y Yo Y Por Allá En Isaías 53 Dios Recordó Esto A Través Del Profeta Isaías Aproximadamente 700 Años Antes Que Naciera Cristo Y Allá Por Medio De Isaías Describió A Nuestro Señor Jesús En El Sacrificio De Manera Que Podemos Nosotros Descubrir Algo Muy Glorioso Que Que Alrededor De Dos Mil Años Atrás Dios En El Sacrificio De Jesús Perdonó A La Humanidad Destruyó Al Pecado Venció Al Pecado Y Venció A Satanás Por Lo Tanto Mirándolo Desde La Perspectiva Divina Mirándolo Desde Dios Mismo Hace Dos mil Años En El Sacrificio De Cristo Dios Venció Al Pecado Dios Venció A Satanás Y La Comunión De Los Hombres Con Él Se Hizo Una Vez Más Luego Aproximadamente 700 Años Después De Lo Que Dice Isaías 53 Nace El Señor Jesús Y Le Dijo El Ángel Gabriel A María Le Vas A Poner Jesús Y Le Dijo El Ángel Gabriel A José También Tu Mujer Va A Tener Un Hijo Y Le Pondrás Por Nombre Jesús O Yeshua Que Quiere Decir Dios Es Salvación Y Dice Porque Él Hablando De Jesús Que Era El Mismo Dios Encarnado Él Salvará A Su Pueblo De Sus Pecados Salvará A Los Pecadores Salvará A Los Que Están Para Juicio Como Dicen Convictos Y Confesos No Hay Duda Que Merecen La Condenación Ya Estaban En Estado De Condenación Y Dios De pronto Los Tiene Delante De Él Y No Hay Delito Que Perseguir No Hay Delito Que Condenar Y Aquí Es Donde Viene Esta Bendición Gloriosa Aparecer La Justificación Y Me Llama La Atención Y Me Gozo Tremendamente Cuando Dice La Palabra De Dios Romanos Capítulo Cuatro Versículo Cinco Al Que No Obra Al Que No Hace Nada Al Que No Tiene Que Participar En Hacer Algo Para A A Dios Sino Que Cree En Aquel Que Justifica Limpio Pero Como Te Digo Me Llama La Atención Me Toca Profundamente Esta Frase Que A Muchos Más Como A Mi En Aquella Ocasión Se Les Va Quedar Grabada Se Les Va Quedar Marcada Y Si Realmente Recibes La Revelación De Esta Escritura Entonces Cada Vez Que Leas Esta Porción Dios Te Va A Quebrantar O Cada Vez Que Escuches Que Alguien La Lee Vas A Sentir Quebrantamiento En Tu Alma Porque Recibiste La Revelación De Parte De Dios Para Mi Ha Sido Una De Las Miles Y Miles Y Miles De Escrituras Que Me Hacen Temblar Cada Vez Que Las Leo De Nuevo Que Me Hacen Temblar Cada Vez Que Escucho Que Alguien Las Lee O Que Habla De ello El Que Justifica Al Impío En Otras Palabras Allá Hace Dos Mil Años Fíjate Bien Allá Hace Dos Mil Años Cristo Muriendo Por Los Pecados Estaba Borrando El Pecado De La Humanidad Allá Hace Dos Mil Años Dios Estaba Justificando A La Humanidad Con Él Por El Sacrificio De Cristo Jesús Por Eso En Este Día Y Todos Los Días Desde El Tiempo De Los Apóstoles Hasta Este Día Y Hasta Que Cristo Venga Debe De Ser Una Necesidad De Nosotros Llevarle El Mensaje A La Humanidad Por Eso Cristo Dijo Allá En Marcos Dieciséis Quince Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen Este Evangelio A Toda Criatura Evangelio Quiere Decir Buenas Noticias Vayan Por Todo El Mundo Y Denles Las Buenas Noticias A Todos Los Habitantes De Todo El Mundo A Todos Los Habitantes De Todo El Mundo De Todas Las Edades Vayan Háganles Saber Que A Los Ojos De Dios Ya Están Justificados Nada Más Que Crean En El Sacrificio Y La Resurrección De Cristo En El Instante Que Crean En El Sacrificio Y La Resurrección De Cristo En Ese Mismo Instante Dios Se Los Presentará A Sí Mismo Dios Los Reconocerá Como Que Ya No Hay Pecado Que Condenar Y Ese Pecado Que Estaba En Ellos Y Esa Culpa Que Tenían Por Haber Quebrantado La Voluntad De Dios Y Ese Castigo Que Debería Venir Sobre Ellos Ya No Vendrá Porque Ese Es El Castigo Que Recibió Jesús Nuestro Señor Allá En La Cruz En Lugar Nuestro Eso Lo Vamos A Ver Más Adelante Pero Grábate Esto Lo Que Dice Aquí La Sagrada Escritura Aquel Que Justifica Al Impio Te Das Cuenta Hermano Te Este Tema Tiene Que Ver Con La Justificación Una Doctrina Vital Para El Cristianismo Y Por Eso Yo Les Digo Siempre Hermanos Hermanas Abran Los Ojos Porque Les Digo Abran Los Ojos Porque En Estos Días Los Cristianos Se Andan Metiendo Donde Quiera De Pronto Ya Está Moviéndose El Espíritu Que Anunció El Espíritu Santo Por Medio Del Apóstol Pablo Oiga Bien El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Anunció Y Dijo En Los Últimos Días Muchos Tendrán Comezón De Oír Van A Sentir Una Necesidad De Escuchar Algo Diferente Y Yo Les Digo A Los Hermanos A Las Hermanas Con Todos Estos Temas Que Les Estoy Compartiendo Abra Sus Ojos No Se Metan En Cualquier Lugar Porque Se Van A Perder Hermano Como Nos Dice Que Nos Vamos A Perder Si Entramos A Una Iglesia Donde Se Le La Biblia Y Se Enfatiza En La Biblia Escucha Bien En Estos Días Hay Lugares Yo No Les Llamo Iglesias Hay Lugares Donde 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 Hombres A Los Que Tampoco Llamo Pastores Ni Líderes Cristianos Porque No Lo Son Los Cuales Solamente Están Enfatizando Día Con Día En Cada Mensaje Tomándolo Desde Diferente Escritura Pero Todo El Tiempo Solamente Tienen Un Mensaje Y El Mensaje Es Oye Bien El Poder Tener Riquezas El Poder Prosperar Económica Y Materialmente El Crecer Pero Crecer En Lo Material El Abundar En Lo Material Usando Escrituras De La Palabra De Dios Para Respaldarse Y Es Lo Único Que Predican Eso Es Siempre Enfatizan Tomando El Tema De Diferentes Escrituras Pero Es Lo Mismo Todo El Tiempo Y Yo Te Digo Hermano Hermana Eso En Primer Lugar No Es Salvación Porque No Están Predicando El Fundamento De Cómo Las Almas Se Salvan Y No Los Están Alimentando Con Estos Temas Tan Gloriosos Como El Tema Que Estamos Tocando Hoy El Tema De La Justificación Entonces Donde Donde Oigas Que Solamente Tienen A Un Dios Para Que Les Esté Haciendo Favores Y Los Esté Bendiciendo Con Sanidades Liberaciones Y Cambios En La Familia Para Que Prosperen Esa No Es Una Iglesia Cristiana Esa Es Una Imitación Y Aquí La Palabra De Dios Nos Da La Respuesta Hoy Estamos Descubriendo Podríamos Decir Una Joya Preciosa Incrustada En La Corona De Las Doctrinas De Dios De Pronto Yo Veo Esto Como Que Dios Tiene Una Corona Hermosa Brillante Y Que Está Formada De Piedras Hermosas Y Ahí Está La Piedra Preciosa De La Salvación La Piedra Preciosa De La Redención La Piedra Preciosa De La Fe La Piedra Preciosa De La Justificación Que Es Lo Que Estamos Mirando Hoy El Tema En Este Día Hermano Hermana Le He Titulado Pon Mucha Atención Al Tema De Este Día Le He Titulado Justificación Una Joya Del Tesoro De Dios Justificación Una Joya Del Tesoro De Dios Esto Lo Titule Así Para Que Te des Una Idea De Un Gran Cofre Que Contiene Un Gran Tesoro De Piedras Preciosas De De Las Más Hermosas Y Cada Una De Esas Piedras Preciosas Brillantes Es Una Doctrina Bíblica Esto Es Maravilloso Hermano Esto Es Maravilloso Hermana Una Vez Más En Que Podemos Nosotros Darnos Cuenta Que Es Algo Maravilloso Y En Que Nos Puede Beneficiar Si Nosotros Miramos Aquí Dice Romanos Capítulo Cuatro Versículo Cinco Nos Habla De Dios Para Los Creyentes Este Es El Dios A Quien Servimos Hoy Y Ese Dios Al Que Servimos Hoy El Fíjate Bien Nos Nos Ha Justificado Nos Ha Puesto Delante De Él Para Encontrarnos Sin Pecado Que Condenar Por eso Al Entender Esta Porción De La Escritura Al Tener La Revelación De Esta Escritura El Hombre O La Mujer Que Verdaderamente Conoce A Dios No Le Queda Otro Remedio Que Terminar Derramando Su Alma Delante De Dios Déjame Decirte Algo En Estos Momentos Hay Algo Muy Especial Y Es Algo Que Siempre Que Estoy Predicando Dios Me Habla Y Hay Mucha Gente Que Dice Mentira Que Le Va A Hablar Dios Pero Yo Estoy Con El Tema Que He Preparado Y Yo Estoy Hablándote De Algo Muy Especial Y De Pronto Acá Dentro De Mí Alguien Me Dice Vea Tal Escritura Abre Tal Escritura Y El Señor Me Habla En Estos Momentos Y Me Dice Mira Lo Que Dice En Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Y Dice Así Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Dios Muestra Su Amor Para La Humanidad En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Que Tremendo Aquí Es Donde Nosotros Nos Quedamos Asombrados En Primer Lugar Que Solamente Hay Un Dios El Que Tenemos Delante De Nosotros No Hay Más Eso Es Lo Primero Que Nos Asombra Que Solamente Hay Un Dios Y Ese Dios Nos Ha Acercado A Su Presencia Ese Dios No Nos Ha Dejado Perecer Por Allá No Nos Ha Dejado Abandonados Por Allá Sino Que Estando En Aquella Condición De Desconectados De De Gloria De Dios De Ir En Procesión Como Esclavos Encadenados A La Condenación Eterna De Allá Nos Miró El Señor Allá Nos Escogió Allá Nos Llamó Sabiendo Que Estábamos Condenados Que Íbamos Rumbo A La Condenación Eterna Nos Llama Y Con Su Llamado Ya Viene La Bendición Y Cuando Nos Presenta Delante De Él Ya Nos Reveló A Cristo Crucificado Y Resucitado De Manera Que Cuando Nos Presenta Delante De Él Y Que Solamente Nos Pasa Por El Sacrificio Y Nos Presenta Delante De Él Ya No Mira Él Ningún Pecado Digno De Condenación Porque La Fe En El Sacrificio De Cristo Borró Nuestros Pecados Hasta Ahí Nada Hicimos Hasta Ahí Solamente Recibimos A Quien Él Envió Ahí Solamente Recibimos No Hicimos No Abramos Recibimos Por La Fe El Sacrificio Que Dios Mismo Llevó A Cabo En Nuestro Favor Que Dios Si Existiera Porque No Existen Otros Dioses Pero Que Dios Si Existiera Podría Hacer Esto En Primer Lugar Nadie Puede Hacer Esto Porque Tampoco Hay Otros Dioses Por Eso Debemos Los Que Ya Creemos En Cristo Darle Gracias Adorarlo En Espíritu Engrandecer Su Nombre Y No Estarnos Entreteniendo Como Hay Tantos Hermanos Y Hermanas En Estos Momentos Que Se Están Congregando En Una Iglesia Pero No Se Sienten Completos No Se Sienten Satisfechos Están Como Que Comen Pero No Sienten El Alimento No Les Produce Nada El Alimento No Sienten La Presencia De Dios Con Lo Que Están Practicando Ni Los Líderes Ni Los Miembros De Que Sirve Así Una Iglesia No Sirve De Nada Porque La Palabra De Dios Dice El Reino De Los Cielos No Consiste En Palabras Sino En Poder De Dios Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Cada Vez Que Hablamos De Dios En Su Palabra Hay Tanto Que Aprender Hay Tanto Que Regocijarnos Porque Dios Nos Lo Revela No Te Olvides Lo Que Dice La Palabra De Dios Estamos Con Romanos Capítulo 4 Versículo 5 Aquel Que Justifica Al Impio Aquel Que Justifica Al Impio Ahí Hay Una Pregunta Que Debemos Hacernos Como Es Eso Fíjate Bien Que Hay Alguien Y No Es Cualquier Persona De Este Mundo Cómo Es Eso Que Hay Alguien Que Hace Justo Al Malvado Al Pecador Al Impio Cómo Es Eso Que Hay Alguien Pero No Es Alguien De Entre Nosotros En Esta Tierra Es El Mismo Dios Que Nos Creó Es El Mismo Dios Ante El Cual Dieron La Espalda Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva Es Aquel Que Un Día Sacó A Nuestros Primeros Padres Del Huerto De Edén Es Aquel Que Desde El Momento Que Ellos Desobedecieron Ya No Les Dejó La Conexión De La Vida Eterna Te Das Cuenta Hermano Te Das Cuenta Hermana Tú Que Has Creído En Cristo Tú Que Eres Hijo De Dios Tú Que Ahora Estás Viviendo La Vida Cristiana Debemos De Glorificar A Dios Debemos De Tener Algo Profundamente Arraigado Allá Que Nos Mueva Que Nos Haga Caminar Otro Día Te Voy A Hablar De Lo Que Es La Esperanza Algo Glorioso También Pero Aquí En Este Día Estamos Vamos Así A decir De Esta Manera Estamos Estamos En Estos Momentos Embelezados Ante La Brillantez Ante La Hermosura De Una Joya Preciosísima Que Se Llama Justificación Y Delante No Te Digo De Un Dios Porque Cuando Decimos Existe Un Dios Así Así Como Que Damos Lugar A Que Nos Entiendan Que Es Un Dios Entre Tantos No Es Un Dios Es El Único Y Verdadero Dios Ese Único Y Verdadero Dios Nos Miró En La Condición Que Quedamos Después Que Adán Y Eva Desobedecieron Su Voluntad Le Dieron La Espalda Decidieron Obedecer A Satanás Y Negar Al Que Los Había Creado Y Ahí Se Vino La Descendencia De Aquella Pareja Entre Los Cuales Aparecimos Tú Y Yo Marcados Ya Por La Maldad Marcados Por El Pecado Señalados Ya Para Ir A La Condenación Eterna Pasar Por Este Mundo Como Te Digo Encadenados En Una Procesión Sin Poder Levantar La La Vista Así Han Salido Muchos A Caminar Por El Mundo Desde El Vientre De La Madre Y Han Terminado En La Condenación Eterna Y Yo Siempre Lo Digo Hermanos Cristianos Creyentes En Cristo Levantemos La Cabeza Ahora Ya No Somos Cautivos De Satanás Ya No Somos Esclavos Del Pecado Ya No Vamos En Una Procesión Caminando Con La Cabeza Inclinada Ya Cristo Nos Hizo Libres Cristo Dijo Si El Hijo Es Libertar Seréis Verdaderamente Libres Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Que Tremendo Mira Lo Que Tenemos Hoy Esta Joya Preciosa De La Justificación Dios Dice Romanos 4 5 Dios El Que Justifica Al Pío Escucha Bien Que Juez Terrenal Puede Justificar Al Malvado Puede Justificar Al Impío Al Pecador Al Que Ha Quebrantado Miles De Leyes Al Al Delante Lo Acusan Todos Sus Actos Todo Lo Que Cometió Lo Acusa Cómo Lo Va a Hacer Justo Ahí 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 Su Maldad Ahí Está Su Pecado Ahí Están Sus Faltas Cómo Borrarlas No Se Puede Sin Embargo En El Nivel Espiritual Donde Donde Es Más Necesario Ahí Si Se Puede Mira Que Tremendo Mira Que Glorioso Es Esto Porque Puede Ser Que Acá En La Tierra En Algún Lugar Donde Se Guardan Los Archivos De Las Personas Que Están En La Prisión Puede Ser Que Se Quemen Los Archivos Puede Ser Que Se Borre Lo Que Se Escribió De Todo Lo Que Cometió Y De Esa Manera A poco No Encuentran Cómo Acusarlo Pero Acá Dice La Palabra De Dios Que Dios Justifica Al Impío Dios Hace Justo Al Malvado Dios Hace Justo Al Pecador Y Como Te Digo En Primer Lugar Ese Dios Maravilloso Que No Hay Otro Como Él Y Que Justifica Al Impío Y Te Leía Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Esta Escritura Maravillosa Que Dice Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Que Quiere Decir Que Cuando Cristo Jesús Estaba Muriendo En La Cruz La Humanidad Fíjate Bien La Humanidad Estaba Plenamente Fíjate Bien En Pecado Estaba Sumergida En Pecado Completamente Y Estando En Aquella Condición Es decir Sin Hacer Nada Para Dios Sin Buscar A Dios Sin Acordarse De Dios Sin Que Le Importara Seguir A Dios Aún Maldiciendo A Dios Dios Estaba Llevando A Cabo Un Sacrificio Por Toda La Humanidad En Primer Lugar No Hay Otro Dios Si no Te Dijera Que Otro Dios Hay Es Que No Hay Otro Dios Y Siendo El Único Dios Que Hay Siendo El Único Dios Que Existe Creo Yo En Mi Manera De Ver Las Cosas Pues Sería Tan Exigente Que Nos Exigiera Que Hiciéramos Muchas Cosas Para Agradarle Para Podernos Justificar Sin Embargo Dice Ahí En Romanos 4 5 Dios Justifica Al Impío Y Luego Hace Una Referencia En Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Que Amor De Dios Que Entregó A Su Propio Hijo En Sacrificio Mientras Mientras Todos Los Demás Mientras Que Toda La Humanidad Andábamos Como Locos En El Pecado Créeme Hermano Créeme Hermana Yo No Lo Hubiera Hecho Por Ti Yo Te Hubiera Dejado En La Condenación Eterna Si Yo Hubiera Estado En El Lugar De Dios Así Como Yo Creía Así Como Yo Era Yo Te Hubiera Dejado A Ti Que Fueras Al Tormento Eterno Pero Él Es Dios Y Dice Aquí Esta Escritura Está Tremenda También Que Es Romano 5 8 Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Como Diciendo ¿Quieres Todavía Una Señal Más De Que Dios Te Ama Mira Aquí Siendo Aún Pecadores Nosotros Aún Estando En Esa Condición De Condenación Y No Importándonos Nada Lo Que Dios Dijera Ignorando A Dios Que Ha Hablado Por Siglos Y Siglos Yendo En Contra De Dios Sin Mirar A Dios Andando Revolcándonos En El Pecado Allá Estaba Cristo Muriendo Por Nosotros Ese Ese Si Es Amor Sabiendo El Señor Cuando Estaba Muriendo Que Había Multitudes Que Lo Estaban Ignorando Él Muriendo Y Las Multitudes Como Que No Pasaba Nada Dice La Palabra De Dios En Isaías 53 Que La Humanidad Pensaba Que Estaba Muriendo Por Sus Pecados Que Tremendo Pensaban Que Estaba Pagando Una Culpa Muy Grande Y No Se Imaginaban Que Estaba Sufriendo El Castigo Que Todos Ellos Merecían Esto Es Tremendo Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Yo Podría Invertir Este Versículo Y Ponerlo De Esta Manera Cristo Murió Por Nosotros Aún Cuando Estábamos Viviendo Una Vida Desenfrenada En En Pecado Él Estaba Muriendo Consciente De Que La Humanidad Estaba Desbocándose En El Pecado Allá Estaba Muriendo Él Para Mostrar El Amor Tan Grande Que Dios Le Tiene A La Humanidad Yo Me Quedo Asombrado Todavía Porque Cuando Yo Fui Traído A la Presencia De Dios Era Que Hubiera Sido Traído A la Presencia De Dios Para Quitarme La Vida Y Lanzarme A la Condenación Eterna Pero Dios Me Hizo Acercarme A Él A Principios Del Año 1977 Y Me Hizo Acercarme A Él Aunque Yo No Quería Acercarme Porque Buscaba Tres Hombres Para Quitarles La Vida Yo No Lo Buscaba A Él A Mi No Me Importaba Buscar A Dios Yo No Quería Buscar A Dios Lo Que Menos Deseaba Era Encontrarme Con Dios Y Lo Que Dios Más Quería Era Traerme Delante De Él Y Me Trajo Delante De Él Y Me Reveló El Sacrificio De Cristo Y Cuando Dios Me Reveló El Sacrificio De Cristo Haz De Cuenta Que Yo Desperte Después De Haber Estado Inconsciente Por Toda Una Vida Haz De Cuenta Que A Mi Se Me Devolvió La Vista Después De Haber Estado Ciego Por Veintisiete Años Yo Me Recuerdo En Aquella Noche Cuando Dios Tocó Mi Corazón Haberle Gritado A Dios Y Haberle Dicho Dios Porque Nunca Había Entendido Estas Cosas Para Mí Fue Un Momento Terrible Allá Dentro De Mí Algo Se Quemaba Algo Se Estremecía Algo Se Destruía No Te Puedo Explicar Lo que Yo Sentía Allá Dentro Hace Más De Cuarenta Y Tres Años Le Gritaba Yo Dios Porque Nunca Antes Conocí Estas Cosas Porque Permitiste Que Te Ofendiera Tanto Y Ahí Me Dijo El Señor No Te Quejes Quiero Que Que Reconozcas Con Algo Y Yo Le Dije En Aquella Ocasión En Aquella Oportunidad ¿Cómo Quieres Que Te Reconozca Esta Revelación Quiero Quiero Que Como Me He Presentado A ti Quiero Que Como Me He Identificado A ti Así Me Presentes Con Todos Los Que Están A tu Alrededor Quiero Que Así Como Me Has Conocido Me Des A Conocer Oh Dios Ha Pasado Más De 43 Años Y le Doy Gracias A Dios Que Han Sido Miles Y Miles Y Miles Los Que De Pronto Me He Encontrado Me Han Escrito Me Han Hablado Y Llorando Me Han Dicho Hermanos Rodríguez Dios Lo Usó Para Que Yo Conociera Dios Y Yo Digo Si Todos Los Que Decimos Ser Líderes Cristianos Realmente Tuviéramos La Obra De Dios En El Corazón Realmente Tuviéramos O Hubiéramos Tenido O Si Realmente Hubiéramos Tenido Una Relación Gloriosa Con Dios Una Experiencia Gloriosa Con Dios Cuántas Almas Caerían A Los Pies De Cristo Pero Es Triste Ver Organizaciones Completas Con Sus Líderes Muy Preparados Muy Ordenados Tan Ordenados Que Hasta No Hace Nada Están Por Ahí Dos Días Y Mucho Tres Supuestamente Sirviendo A Dios En Un Mundo Como El Que Tenemos Hoy En Un Mundo Como Como Que Está Hoy Desbocado Que Ya Como Una Roca Grande Oye Esto Que Ya Como Una Roca Grande Está Yendo Hacia Abajo De Una Montaña Como Como Vamos A Estar Con Esa Paciencia Como Vamos A Estar Con Esa Pesadez Con Esa Costumbre Con Esa Tradición Que No Le Hace Nada A Satanás Que Solamente Nos Hemos Estado Entreteniendo Nosotros Ahí En Estos Momentos Cuando El Diablo Va Forzando Su Marcha Con Su Maquinaria De Maldad A Toda Prisa Destruyendo Y Nosotros Un Montón De Cristianos Me Refiero A Los Líderes Primeramente Muy Pasivos Muy Tranquilos Como Que No Les Corre Nada El Tiempo Como Que Todo Está Tranquilo Como Si Tuviéramos Mucho Tiempo Todavía Hermano Hermana Que Tremendo Es Eso La Verdad Yo Espero Que Dios Nos Revele Su Palabra Y Que Al Menos Los Que Estamos En Estos Momentos Descubriendo Estas Dos Verdades La Que Dice Aquí En Romanos 4 5 El Que Justifica Limpio Solo Dios Solo El Dios A Quien Adoramos Hoy Tiene Esta Virtud Solo El Dios Al Que Servimos Hoy Puede Hacer Esto Para El Hombre Y la Otra Verdad Gloriosa Es lo Que Dice En Romanos 5 8 Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Aun Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Son Verdades Hermano Hermana Que Si Realmente Somos Creyentes En Cristo Nos Van A Remover Las Entrañas Vamos A Sentir Algo Que Se Mueve Allá Dentro De Nosotros Y Que Nos Causa Heridas Y Que Nos Hace Conmovernos Hasta Derramarnos Delante De Dios Pero Mi Hermano Mi Hermana En Este Momento Me Quiero Detener Aquí Hay Hermanos Que En Este Momento Que Les Digo Me Voy A Detener Luego Me Escribe En Un Recado Y Me Dicen No Pare Hermano No Se Detenga Hermano No Me Deje Así Están Sintiendo La Palabra De Dios Y Quisieran Que Siguiera El Tiempo Que Fuera Necesario Si Necesitamos Eso Pero Quien Va A Soportar Estar Así Todo El Tiempo Te Das Cuenta De La Gran Necesidad Que Hay De Como Dijo El Señor De Obreros Para La Cosecha Te Das Cuenta Ciertamente Hay Muchos Obreros Pero El Señor Hablo De Los Obreros Que Verdaderamente Son Enviados Por Dios Y Dijo Cristo Orada Al Padre De La Mies Orada Al Padre De La Cosecha Al Dueño De La Cosecha Que Envie Obreros A Su Cosecha La Cosecha Es Mucha Y Los Verdaderos Obreros Son Pocos Pero Ahí Me Voy A Detener Por Este Dios